Solo en medio de la noche, solo con la oscuridad, Sombra triste de tu suerte, y en el centro soledad. Solo en medio de la noche, solo con la oscuridad, Sombra triste de tu suerte, y en el centro soledad. Un cuadradito de estrellas, con la luna arriba va, Ay, si pudieras subirte, si lo pudieras tocar. Ay, si pudieras subirte, si lo pudieras tocar. Te vuelan por la cabeza, y andan a tu alrededor, Tu mujer, triste tu casa, tus hijos, y ese dolor. Te vuelan por la cabeza, y andan a tu alrededor, Tu mujer, triste tu casa, tus hijos, y ese dolor. Allá lejos tus amigos, en un barrio desolado, Y en una zanja entre latas, los sueños desparramados. No, 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 no. Paisito, paisito mío, corazoncito en el mar, verde y lejano Paisito, te lo juro, no puedo más Paisito, paisito mío, corazoncito en el mar, verde y lejano Paisito, te lo juro, no puedo más No puedo más sin tu monte, no puedo más sin tu mar Verde y lejano, paisito, corazoncito en el mar Paisito, paisito, corazoncito en el mar